Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a realizar rápidamente el diario de aventuras de Halloween, así que empecemos. Ok, este diario de Halloween solamente va a estar disponible hasta cuando finalice el evento, o sea, hasta el 8 de noviembre. Eso sí, si has realizado anteriormente este diario, por ejemplo, si lo realizaste el año pasado, cuando de igual manera salió el evento de Halloween, lamentablemente ya no vas a poder hacerlo otra vez. Ya si eres un jugador nuevo o un jugador que nunca ha realizado este diario, entonces sí vas a poder completarlo ahora. Ok, el diario de Halloween lo podemos encontrar en el diario de aventuras, en esta parte de acá. Acá nos dice diario de aventuras de evento. El diario de Halloween sería este de acá. En total son 5 capítulos, 5 misiones que tenemos que realizar. Vamos a comenzar con el primer capítulo. Lo que tenemos que hacer acá es entregarle a Gerdia la nota de Isabela. Gerdia sería este NPC, esta bruja blanca. Esta bruja la podemos encontrar en el rancho de Alejandro, que queda cerca de la ciudad de Heidel. La bruja está ubicada en esta parte, donde está el ícono de mi personaje. Lo que tenemos que hacer entonces es entregarle una nota a este NPC para poder completar el primer capítulo. Ahora esta nota la vamos a poder conseguir derrotando al jefe Isabela, que es un jefe de Halloween que sale en ciertos horarios. A un costado les voy a dejar los horarios de este jefe. Isabela sale cerca de este nodo de acá, rancho de costa. Este nodo de igual manera está cerca de la ciudad de Heidel. Una vez entonces que salga el jefe, simplemente la derrotamos y vamos a estar consiguiendo la nota de Isabela. Ahora recuerden que Isabela invoca a sus sirvientes. A Calabazas Fantasmas, a Spooks y por último a Hexe Marie. Les recomiendo que traten de pegarle a estos sirvientes para que puedan conseguir varias recompensas. Además en el capítulo número 3 nos van a pedir que derrotemos a Spook. También en el capítulo número 4 nos van a pedir que consigamos dulces de calabazas de Halloween para después entregárselos a un NPC. Estos dulces los vamos a conseguir derrotando Calabazas Fantasmas que va invocando Isabela. Así que completamente genial, derrotando a Isabela estaríamos completando el capítulo número 1, el capítulo número 3 y el capítulo número 4. No se preocupen que más adelante les voy a decir a qué NPC necesitamos entregarle los dulces. Una vez entonces que tengamos una nota de Isabela, conversamos con Gerdia, le entregamos la nota y de esta manera ya estaríamos completando el capítulo número 1. Vamos a ganar acá como recompensa lo que es un fragmento de piel de Nauber que nos sirve para poder crear una estatua de Nauber. Bueno, en sí necesitamos tres de estos fragmentos más otros materiales. A un costado les voy a dejar la receta de la estatua de Nauber. Por cierto, estos fragmentos de piel de Nauber también nos puede dropear el jefe mundial Nauber. Pasamos ahora al capítulo número 2. Lo que tenemos que hacer acá es eliminar 5 calabazas fantasmas traviesos. Ok, estas calabazas fantasmas las vamos a poder encontrar cerca del rancho de Alejandro. Ahora, estas calabazas solamente salen por la noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 7 a.m. horario del juego. Ok, entonces una vez que el juego esté de noche, simplemente venimos por acá y como pueden ver en toda esta parte vamos a poder encontrar calabazas fantasmas traviesos. Solamente necesitamos derrotar 5 calabazas. Listo, de esta forma ya estaríamos completando este capítulo. Vamos a ver la recompensa. Estaríamos consiguiendo un sombrero de bruja estrella nueva. Este sombrero es una decoración que lo podemos colocar, por ejemplo, en nuestra mansión. Pasamos ahora al capítulo número 3. Lo que tenemos que hacer acá es eliminar a Spook, que es un sirviente de Isabela, y luego conseguir su recompensa. Ok, entonces, como les dije hace un rato, si le pegan a este sirviente de Isabela y recogen su recompensa, van a estar completando este capítulo número 3. Bastante sencillo. Aquí vamos a ganar como recompensa un sombrero de bruja de oro. Esto de igual manera, es una decoración que lo podemos colocar, por ejemplo, en nuestra mansión. Pasamos ahora al capítulo número 4. Lo que tenemos que hacer acá es regalarle 5 dulces de calabaza de Halloween al NPC Texton que lo podemos ubicar en la ciudad de Heidel. Texton sería este NPC de acá. Es el herrero de Heidel. Ahora, estos dulces de calabazas, ya les expliqué hace un rato, los podemos conseguir a la hora de derrotar calabazas fantasmas que va invocando Isabela. Traten de pegarle a todas las calabazas fantasmas que van saliendo para que puedan conseguir bastantes dulces. Una vez entonces que tengan 5 dulces, simplemente vienen con este NPC, conversan, le entregan los dulces y de esta manera ya estarían completando este capítulo. Aquí vamos a ganar como recompensa una caja de accesorios de calidad 3. Dentro de esta caja nos puede tocar cualquier accesorio Tungrat. Por cierto gente, este NPC Texton, si no me equivoco, solamente está por la mañana, o sea, en el horario del juego. A partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Después desaparece. Aunque hay a veces que el NPC como que se buguea y sigue estando en la noche. Pero bueno, si no lo encuentran, entonces solo esperan a que se haga de día y cuando ya esté, conversan para que le puedan entregar los dulces. Y por último pasemos al capítulo número 5. Lo que tenemos que hacer acá es entregarle a la Bruja Blanca 20 fragmentos de magia. Ok, ya saben que estos fragmentos los podemos conseguir si calentamos cristales mágicos negros sellados. Estos cristales los pueden comprar directamente en el mercado o los pueden conseguir por su cuenta. Por ejemplo, si van a grindear a cualquier parte de Valencia. A Centauros, Acmanistria, Cadri, lo que es Basiliscos, Fogans, etc. Una vez entonces que tengan 20 cristales, presionan L, le dan a calentar, colocan los cristales y de esta manera van a estar creando los fragmentos de magia. Una vez que tengan 20 fragmentos, conversan con Gerdia, se los entregan y de esta manera ya estarían completando el último capítulo. Vamos a ganar como recompensa lo que es un área de juegos de Gospi. Esto es una decoración que lo podemos colocar en nuestra mansión. En fin, de esta manera entonces estaríamos completando este diario de aventuras de Halloween. Es bastante sencillo, así que no creo que tengan ningún problema. Pero bueno, si tienen alguna duda, ya saben, abajo en los comentarios lo pueden colocar. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.